Soy Carlos Grau, director general de la Fundación Mobile World Capital, cuyo objetivo es dinamizar el mayor evento que tenemos de tecnología en nuestro planeta, de tecnologías móviles, y dejar un legado fruto de la capitalidad mundial que ostenta nuestro país. Estaré encantado de compartir unos minutos con vosotros en Valencia para hablaros del 5G y por qué el 5G va a cambiar nuestras vidas, cómo vienen experiencias digitales mucho más inmersivas, algunas de ellas holográficas que van a permitirnos transmitir, comunicar y compartir contenidos con nuevas experiencias muy enriquecedoras. Y también hablaremos de la emergencia digital, como no, una emergencia que nos está abordando a todos. Vienen nuevas profesiones con nuevos trabajos en el sector digital, algunas de ellas con plataformas que requieren un marco de cobertura adecuado y que tenemos que acercar, y viene un entorno en el que contamos con todos vosotros para tener una sociedad más inclusiva, más justa y más eficaz.